Celebremos juntos el 33 aniversario del evento dominicano más aclamado en la ciudad de Nueva York, la Gran Parada Dominicana del Bronx. El 31 de julio, disfruta con nosotros esta celebración de la dominicanidad en la avenida Grand Concourse, 170 Street, en el Bronx. Acompáñanos a partir del mediodía en la transmisión oficial para República Dominicana por Telenor, Canal 10, Canal América para Estados Unidos y para todo el mundo por www.telenor.com. Gran Parada Dominicana del Bronx, desfiles, carrozas, artistas y personalidades dirán presente, poniendo nuestra bandera en alto, ¡no te lo puedes perder! Una producción de Felipe Febles, ¡te esperamos! ¡Telenor!